Porque el Bitcoin es como que yo te diga, mira, dame los dólares, yo te voy a dar semillas de cacao. El Bitcoin es una moneda de cacao virtual. La manera en que opera, la manera en que se crea cacao virtual. Es como el WhatsApp. No es algo que les interese cambiar sus dólares que ganan. La remesa es un subsidio. Es un subsidio que depende más de la situación económica de Estados Unidos que El Salvador. Ahí se pierde dinero, ahí se pierden comisiones. Entonces, y todos sabemos que el Bitcoin es una moneda virtual que utilizan. Conforme a la ley. Nuestro país ha venido haciendo un esfuerzo por bancarizar todas las transacciones. Todo lo que se hizo, se autorizó, fue lícito. Eso para combatir evasión de impuestos, eso para combatir lavado de dinero. Cosas lícitas. Estamos retrocediendo. Con es el Toshis. Como el WhatsApp. Santoshis es Santoshis. El cacao virtual. Si a mí me gusta esto. Son los grandes millonarios, son multimillonarios. El lujo de chiviar. ¿Ah? Chiviar. ¿Ah? Los que lo ocupan. Ahí se pierde dinero, ahí se pierden comisiones. El hombre más, que es uno de los tres más grandes multimillonarios de Estados del mundo. Que es el de la, del Tesal, del Tesal, del vehículo este. Tesla. 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 Ese señor. Elis. Bonk. Exactamente. No nos conviene estar mezclando una moneda que nadie más reconoce. El cacao virtual. Es como que yo dijera, yo me invento un vale. Y lo quiero ir a cambiar y voy a la tienda y le digo, un producto que vale 10, lo voy a pagar 5 dólares, lo voy a pagar en dólares y los otros 5 con este vale que yo me acabo de inventar. Que para mí es dinero. Cacao virtual. El bitcoin es bueno para los que le gustan los juegos de azar. O como hablamos en buen salvadoreño, para el que le gusta la chiviada. Para ellos es bueno el bitcoin. Nosotros no tenemos nada en contra del bitcoin. Nada. Nada que fuera ilícito. Inicia una campaña de apoyo para el presidente Nayib Bukele, que es un llamado al respeto de la soberanía del salvador. Queremos hacerle un llamado a todo aquel salvadoreño, salvadoreña, hermano centroamericano, hermano latinoamericano, a todo el pueblo de Latinoamérica en general que apoya al presidente Nayib Bukele y que ve como una injusticia el intervencionismo y la injerencia extranjera en nuestro país. Que es el instrumento que utilizan para no dar la independencia, para no darle la libertad a los pueblos de Latinoamérica. Pues bueno, los invitamos a que se nos unan en esta campaña de apoyo hacia las nuevas ideas del presidente Nayib Bukele. Esta campaña consiste en que cambies tu foto de perfil en las distintas redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter, Whatsapp, Instagram, Snapchat. Y que coloques una fotografía del presidente Nayib Bukele en señal de apoyo al presidente y a la soberanía de este pequeño país, el cual está siendo afectado por poderes de la élite mundial. Somos un país pequeño, pero con las aspiraciones de alcanzar nuestro destino que es un futuro exitoso, así como el futuro de toda Latinoamérica. Que se sienta ese apoyo, ese calor de un pueblo agradecido con un hombre que se ha levantado y ha alzado la voz para defender a su patria. Llegó la hora de hacer temblar las redes sociales. Llegó la hora de hacer temblar las redes sociales.